No lo comprendo, Samuel. ¿Por qué hemos tenido que detenernos en casa de Leonor? ¿No nos esperaba la familia Vinaloz? Me temo que no he sido del todo sincero contigo, Blanca. ¿Qué está pasando aquí, Samuel? Descuida. Muy pronto tendrás todas las respuestas. Me estaba temiendo una jugarreta de este estilo. Claro. ¿Queréis ser muy claro cuando aseguré que no quería volver a hablar con Diego? Lo mejor será que no marche. Blanca, aguarda, te lo ruego. Es vital que escuches lo que Diego tiene que decirte. Luego, si quieres, nos marchamos. Blanca, por una vez, traigo buenas noticias. Motivos para la esperanza. Permíteme que lo dude. ¿Vas a volver a hablarme de esa campesina? ¿De su extraña desaparición? No. Solo quiero mostrarte algo. ¿De llamador de ángeles? El mismo. ¿Dónde lo has encontrado? En un convento. En una cuna que estaba vacía. Había un niño justo antes de que llegáramos. Siempre tuviste razón, mi amor. Nuestro hijo está vivo. Moisés vive. No. ¿Qué?